En vivo, desde nuestra sede de huracanes, con análisis en tiempo real y algunos de los mejores meteorólogos de la nación. Esto es Vigilando los Trópicos, presentado por TICO. No tenga miedo, esté preparado. Y bienvenido a este episodio de Vigilando los Trópicos. Les saluda Gerardo Sierra. En este jueves primero de agosto, comenzamos este mes monitoreando la cuenca del Atlántico y esta perturbación tropical que podría afectar a la península de Florida. Y para hablarnos al respecto, por supuesto, está conmigo Val Simpson. Val, bienvenida. ¿Qué tal, Jerry? Saludos a todos los que estén sintonizando para obtener información sobre esta onda tropical que estamos vigilando en estos momentos en el Atlántico. Y hemos estado vigilando ya, Val, lo que comenzamos monitoreando como una onda sospechosa el miércoles pasado. Así es, Jerry. Sí, dimos la primicia aquí en Vigilando los Trópicos. Junto a Jerry estábamos hablando de esta onda tropical que se encontraba sobre África en ese momento y que lentamente fue moviéndose y desplazándose hacia las costas de África, entrando hacia el Atlántico. Y bueno, en estos momentos justamente vimos hace unos días atrás que estaba sequita, rodeada de aire seco, no tenía nada de tormentas o lluvias alrededor y ahora cambió un poco el panorama, Jerry. Y hay muchos, digamos, modelos que están mostrando diferentes, digamos, trayectorias y no sé si es muy temprano para hablar de trayectorias en este momento, pero tú nos vas a empezar a, digamos, a dar un poquito más de detalles de esta Inves 97L. Así es, Jerry. Comenzamos por, vamos a darles más o menos en estos momentos las probabilidades de desarrollo que tiene este posible sistema. Parece ser que en las próximas 48 horas tiene un 30% de probabilidad de formación de desarrollo y en la próxima semana tendría un 70%. Estos, obviamente, probabilidades fueron incrementando en los últimos días porque ayer y antes de ayer tenía un 60% para la próxima semana y lo seguíamos vigilando bien. Ahora, el área de desarrollo, que es esta burbuja roja colorada que estamos viendo aquí, fue tomando distinta forma. En estos momentos ahora podemos observar que se encuentra justamente sobre áreas de Cuba y también sobre la península de Florida, pero no podemos evitar ver que también hay una porción muy grande del Golfo de México donde podría llegar a haber desarrollo. Y como les explicaba, Jerry, los modelos computarizados ya están más o menos publicando los pronósticos de trayectoria de lo que podría llegar a ser esta depresión tropical. Vuelvo a repetir, en estos momentos es una onda tropical que se está organizando mejor. Como podemos ver aquí, estos son los diferentes modelos computarizados, varios de ellos, la mayoría, tienen este posible sistema entrando en lo que es el Golfo de México y después, como podemos ver, vuelve a entrar al estado de Florida, al norte de nuestra región y algunos modelos continúan por el norte, yendo al norte y entran a lo que es el área del Panhandle. Esos son algunos de los modelos computarizados. La mayoría, sin embargo, sí lo tienen entrando sobre el norte de nosotros. Les quiero recordar que en el caso de esto, que sea una depresión tropical, podría llegar a formarse una vez que se encuentre más cerca de ese área rojo, se podría llegar a formar en cualquier momento, ya sea saliendo de Cuba, entrando al Golfo de México, quizás antes de entrar a la costa. Esto sí es una buena pregunta porque hace unos días atrás todos estábamos hablando y observando la cantidad del polvo del Sahara que estaba viniendo. Entonces, en estos momentos, esta onda tropical se encuentra en un área donde no hay tanto polvo del Sahara. Hace unos días atrás sí había bastante polvo, era aire muy seco. Es más, era difícil de encontrar a este disturbio, digamos, en el Atlántico. Sin embargo, eso fue cambiando. A medida que este sistema se va desplazando más hacia el oeste, el polvo se fue afinando. Entonces, ahora entra en un área, o va a estar entrando en un área donde ya no va a haber tanta acumulación de polvo, dejando esta ventana abierta en donde va a estar interactuando con la calidez del agua. Y es acá donde nosotros tenemos que seguir observando este sistema porque miren nada más la energía oceánica disponible que tiene este posible sistema a medida que se va desplazando en dirección oeste-noroeste y va a estar entrando en una zona norte de Cuba donde tenemos condiciones extremas en cuanto a esta energía disponible que podría llegar a intensificar a este sistema. Luego de que sale de lo que podríamos considerar esta área extrema en el Golfo, entra a lo que se considera un nivel alto de aguas. Obviamente, lo que quiero acá ilustrar es que no hay aguas que se encuentren por lo que es debajo o bajas niveles de energía oceánica disponible. Y algo que debemos tener en cuenta es que esta onda tropical no se está moviendo rápidamente, se va moviendo muy despacio, se va desplazando muy lentamente y esto la verdad que podría perjudicar o intensificar al sistema ya que cuando se mueven tan lentamente es cuando más van a ir absorbiendo toda esta energía disponible y podría llegar a intensificarse aún más. Entonces, hablemos de los riesgos, porque en este momento, ¿qué significa eso para nosotros aquí en casa? Ahora que tengo su atención. Bueno, en el mejor de los casos sería una depresión tropical, lo que significa muchísima acumulación de agua. Acá pueden ver como, por ejemplo, lo que está en anaranjado, es alrededor entre 4 a 6 pulgadas de acumulación. Esto significa que podríamos llegar a ver algunas áreas inundadas, no necesariamente por marejada ciclónica, pero sí por acumulación de lluvia. Entonces, debemos de estar atentos. Todo lo que es esta zona costal, más que nada, de nuestra área. Otras áreas van a poder ver, como estamos viendo, al lado este de la península de Florida, alrededor de 3 pulgadas. Pero, básicamente, creo que el área que podría llegar a ver la mayor acumulación de lluvia va a ser todo lo que es nuestra costa, alrededor de nuestra costa. ¿Qué podemos hablar acerca de tormenta? Digamos, ¿qué define una depresión tropical y cuál es la diferencia y que se convierta en una tormenta tropical? Bueno, más que nada son los vientos. Si llegan a aumentar los vientos y conseguimos vientos de 40 millas por hora, ahí ya sería definida como una tormenta tropical. Y es ahí donde se le asignaría el próximo nombre en la lista. En ese caso, sería Debbie, el próximo nombre que tenemos disponible. Y, obviamente, hay algunos modelos, muy pocos, eso sí quiero aclarar, algunos, pero son pocos los que están pronosticando que podría llegar a ser un huracán débil de categoría 1. Es lo que estamos viendo. Bueno, obviamente, es primero de agosto, se ha encendido el Caribe en estos momentos, pero, digamos, dentro de los patrones normales que hemos visto en agosto, es donde podemos llegar a ver más desarrollo. Acá les quiero compartir donde es probable ver ese desarrollo, que como podemos ver, es en todo lo que es el Atlántico, el Caribe, el Golfo de México, también costando el este yendo al norte, costeando la costa este del país. Luego, lo que está en anaranjado es las zonas más probables que son más probables a ver desarrollo, justamente. Y luego, bueno, muy probable lo que se encuentra en rojo. Sin embargo, nosotros no lo vimos ahí, el desarrollo no se desarrolló, ya que teníamos bastante aire seco gracias a ese polvo del Sahara. Pero, bueno, es probable, vuelvo a mostrarles aquí, en esta área roja, que es donde podríamos llegar a ver este desarrollo o formación de este posible sistema. Podría ser una vez que ingrese a Cuba, o cuando esté saliendo de Cuba, ingresando al Golfo, o quizás ya cuando esté entrando por las costas de la península de Florida, Jerry. Y gracias a usted que nos acompaña a través de nuestra señal en vivo en Facebook, en YouTube, y también a través de TampaHoy.com. Y un recordatorio que usted puede ser parte de esta transmisión, haciendo sus preguntas en la sección de comentarios, puede utilizar el hashtag HolaVal, o también el hashtag HolaGerardo, y nosotros con mucho gusto vamos a contestar esas preguntas. Val, como siempre, yo ya tengo mis anotaciones acá listas, y desde la mañana de hoy, la conversación como que se cambió un poquito, porque hemos estado monitoreando las observaciones del Centro Nacional de Huracanes, y por la mañana, comenzando que el desarrollo que le daba el Centro Nacional de Huracanes era menor, era más bajo, ahora ha aumentado. El próximo tema es el asunto de la trayectoria. Algunos modelos están de acuerdo que puede entrar en un área, otros modelos tiran a este sistema por otra área. Y luego me gustaría que habláramos de la cronología de los eventos. Sí. Para tres regiones, si te parece. ¿Cómo no? Vamos a hablar de Cuba. Sí. Vamos a hablar de la Florida como el estado, por diferentes áreas que podrían estar afectadas. Y, por supuesto, desde donde estamos nosotros transmitiendo completamente en vivo, que es el centro de Tampa, los impactos que podríamos ver acá en la bahía de Tampa. ¿Te parece? Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Bueno. Entonces, arranquemos. Lo primero, primero. que era que me dijiste que queríamos que hablemos acerca de los modelos, de la trayectoria, más que nada. Bueno, observemos aquí los modelos y vamos a ir viendo más o menos cómo es que la verdad que ayer estábamos pronosticando que esta onda tropical iba a moverse en dirección oeste-noroeste y lo iba a hacer ingresando sobre lo que es el área de Miami, ingresando a la península de Florida, pero lo iba a hacer ingresando por el área de Miami. Y sí, vamos a ver aguaceros por esta razón. Sin embargo, ha cambiado un poco la trayectoria y según los modelos computarizados, ellos están diciendo que, miren aquí, voy a ir en forma lenta para que lo podamos observar juntos. Entonces, muchas de las veces nosotros lo que buscamos es ver si están en acuerdo estos modelos de espaguetis y de qué manera se mueven. Y ahí podríamos decir, Jerry, que la mayoría lo tienen entrando a Cuba, como podemos ver ahí. Esto podría ser el viernes por la tarde. Todo esto, quiero volver a recalcar que estas son suposiciones de los modelos pronosticados en este momento porque en este momento esta onda tropical es un ENVEST 97L, lo que significa que hay aviones que lo están investigando. Vamos a tener mayor información acerca de los movimientos, las fechas, horarios, etcétera, más adelante. En estos momentos, como no se ha formado, no se ha desarrollado, estos son más o menos los que están pronosticando estos modelos computarizados. Entonces, esta onda tropical estaría entrando por estas áreas la madrugada del sábado, como podemos ver ahí, por Cuba, pasando por el área de La Habana, algunos o antes entrando por el norte de La Habana, ya entrando al Golfo de México. Y miren aquí cómo entran los modelos, todos los tienen. Acá es donde hay un poquito de incertidumbre, ya lo vemos que no están tan juntos, no sé si notan eso conmigo. Sí entran todos al Golfo de México, a estas aguas increíblemente cálidas, pero no todos tienen la misma dirección. Sin embargo, podríamos decir que la mayoría tienen al sistema que entra sobre el norte de nuestra área, mientras que algunos otros van hacia lo que es el área del Panhandol, pero ahí podemos ver que la mayoría doble al norte de lo que es Tampa. Entonces, es muy probable que esto lo estemos viendo a medida que entremos al principio o al comienzo de la próxima semana. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, si tenemos, esto es el domingo a la mañana. Si esta onda tropical, vamos a llamarlo así por el momento, si esta onda tropical está en el Golfo de México el domingo por la mañana, nosotros aquí en la costa de Tampa podríamos estar viendo estas bandas de lluvia que se producen alrededor de una depresión tropical o una tormenta tropical, etcétera. Y podríamos estar viendo algunas de esas consecuencias, ¿no? Podríamos llegar a ver tiempo severo, quizás una vez que se informe que sea tiempo severo tendríamos que estar vigilando los vientos, velocidad de vientos, etcétera, etcétera. Una vez que los vientos llegan a cierta velocidad, 40 millas por hora, podría llegar a formarse en lo que sería una tormenta tropical. Entonces, acá lo vemos como este sistema durante todo el domingo podría estar afectando nuestra área ya que va a estar costeando más que nada nuestras costas. Y esto significa que podríamos llegar a ver aguaceros relacionados con este posible sistema, tanto el lunes y nuevamente el martes. Obviamente en estos momentos creo que lo más importante y lo que debemos destacar es que estamos pronosticando muchísimos aguaceros, rondas de lluvia, tanto el domingo, lunes, posiblemente el martes. ¿Y qué significa esto? Bueno, bastante acumulación de lluvias. Esa es la información que tenemos hasta el momento, ¿no? Ya sea depresión tropical o algo más, definitivamente sí vamos a ver bastante acumulación de lluvias. Y aquí les voy dejando más o menos para que tengan una idea de lo que podríamos llegar a ver en este momento. Obviamente esto, les vuelvo a repetir, podría llegar a cambiar, esto es la información que tenemos hasta ahora y es por esta razón que, bueno, es importante, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que deberían estar prestando atención en este momento? Bueno, definitivamente yo diría la Florida, las Bahamas también y las Antillas mayores. Son algunas de las áreas que deberían estar prestando atención en estos momentos sobre este posible sistema, obviamente Cuba, etcétera, ¿no? Debemos estar viendo cómo va a ir evolucionando este sistema, cómo se va moviendo y esa información. Que de hecho ya está dejando mucha lluvia a medida que se desplaza en el Caribe y se pronostica también que a medida haga su entrada al Golfo, deje mucha lluvia, muchas precipitaciones por el, tú bien lo mencionabas y lo veíamos claramente con los modelos de espagueti que atravesaba la parte norte y todavía se puede ver los modelos de espagueti todavía cuando están pasando sobre Cuba que están en acuerdo. Claro. Se ve la mayoría de los modelos, digamos, en acuerdo y esto es para mañana viernes. Sí. Estamos... Esto es donde... Precisamente, correcto. Voy a volver acá donde entrar... Cuando vemos que están así todos los modelos juntitos, 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 sabemos que es súper, muy probable e incrementa la posibilidad de que sea exactamente así porque todos los modelos están de acuerdo de la manera y dónde va a estar entrando. La parte más al oriente de Cuba, eso tal vez podemos esperar algunos de los mayores efectos de lluvia en la mañana del día de mañana, viernes. El día de mañana viernes, así es. Así que eso es muy probable. Además, es porque también en forma de horario estamos tan... Estamos muy próximos a este evento, entonces se puede calcular esto con un poco más... Con mayor exactitud, quizás. Y luego vemos que a medida que nos vamos acercando a la madrugada del viernes ya hay como que... La madrugada del sábado, ¿no? Ya hay como que empiezan a cambiar un poco. No sé si ahí ven cómo se van desanchando. Algunos no entran, como que salen de Cuba, quiero decir, entran a el Mar Caribe y como podemos ver ahí, ya no están en tan acuerdo como lo estaban antes, ¿no? Esto también es porque nos vamos acercando al sábado, pero ya podríamos esperar que para el sábado por la mañana es muy probable que esté entrando al Golfo, al área del Golfo de México, al sur de Florida. Y ahí la mayoría es cuando van ingresando a esa área donde tenemos la calidez del agua y después dobla y entra al norte de Tampa. Y también hay que recordar que Cuba tiene mucha altitud, tiene muchas montañas que podría de cierta manera y me imagino que esa es una de las razones por las cuales los modelos de espagueti cambian en ese acuerdo que tienen justo antes de entrar a Cuba porque a medida que pase, que atraviese la isla, muchos escenarios son los posibles. Totalmente, Jerry, y también tenemos esa topografía a veces hasta desacelera algún tipo de sistema que se podría llegar a formar o no permite que continúe intensificándose. Sin embargo, para nosotros en Florida lo que sucede es que una vez que sale de Cuba puede ser que salga desacelerado, no creo que lo termine de deshacer completamente. Es ahí donde entra a las aguas cálidas del Golfo y por eso es que estamos prestando tanta atención en estos momentos porque tenemos estos ingredientes que son muy importantes. Uno, la calidad del agua, esa energía disponible oceánica y número dos, la manera o qué tan fuerte se va moviendo. Ya hemos visto que la última semana se iba moviendo, se iba desplazando muy lentamente, es un sistema que se estuvo desplazando lentamente. Por suerte, a medida que se iba desplazando lentamente, lo hacía alrededor de aire seco. Hubo un momento, unos días que decíamos, bueno, acá está esta onda tropical que estamos vigilando, pero no había tormentas alrededor para definirlo. Y no fue hasta recientemente que consiguió definirse un poco mejor. Ya hay tormentas, se está generando tormentas desorganizadas. Obviamente no hay un sistema, no está ese círculo, esa rotación en estos momentos. Así que bueno, pero por esto es que vamos a continuar vigilándolo. Algo que hace una semana atrás era una onda sospechosa que se encontraba sobre África, ahora es un Inves 97L que exige que lo estemos vigilando muy de cerca nosotros aquí en casa. Vale, y aprovecho la invitación. A partir del día de hoy comenzamos con una cobertura especial. Lo invito a que me acompañe el día de mañana a las 11 de la mañana para una actualización sobre este sistema ya que como Val bien lo dice este es el momento y sobre todo porque está muy cerca, está es momento de empezar a monitorearlo digamos hora por hora y las cosas pueden cambiar. Entonces Val, su servidor, el equipo del Max Defender 8 está monitoreando ese sistema y vamos a traerle toda la información a través de esta vía usted nos acompaña ahorita mismo a través de Facebook Live a través de YouTube Live a través de Tampa Hoy.com le recuerdo que puede hacer sus preguntas Val, tú mencionas esa energía extrema que podría traer ese sistema ¿qué involucra esa energía extrema? ¿cuáles son los riesgos las implicaciones de esta energía extrema que va a pasar digamos tal vez un poco más alejada o más cerca pero igual vamos a sentir los efectos aquí en la bahía de Tampa ¿cuáles son esos efectos que podríamos sentir? Muy buena pregunta al tener energía extrema en el agua donde se estaría desplazando este tipo de sistema significa que lo va a ayudar al sistema a intensificarse ¿y qué significa eso? que de una onda tropical podría llegar a desarrollarse en una depresión tropical luego hasta podría llegar a ser una tormenta tropical ahí se le asigna nombre etcétera etcétera y dependiendo de todos los ingredientes y la velocidad en la que se esté moviendo Jerry hay algunos modelos que sí están pronosticando que podría ser un huracán quizás leve categoría 1 no me quiero enfocar en eso porque obviamente estamos muy alejados de la formación incluso en estos momentos en estos momentos hoy ahora a esta hora es una onda tropical pero no podemos descartar esa posibilidad ya que hay algunos modelos que sí están pronosticando que podría llegar a ser sí podría llegar a ser un huracán categoría 1 por el momento sabemos que estas aguas van a ayudar a que se transforme que haya formación en cuanto a una depresión tropical o podrían ayudar a intensificarse en una tormenta tropical y quiero compartirte Val sobre todo y esta es información que nos acaba de llegar pero inmediatamente esto está salido del horno Maribel Garret enlace hispano de la ciudad de Tampa nos acaba de enviar información acerca de sacos de arena la ciudad de Tampa está preparándose ya y van a tener bolsas de arena gratis disponibles a partir del día de mañana de 9 de la mañana a 12 del mediodía esto es para seniors y residentes con necesidades especiales y luego de 12 del mediodía a 7 de la noche para el público en general esto vamos a tener toda esta información esto es como les comento esta información nos acaba de llegar también va a haber bolsas de arena gratis disponibles el día sábado para el público en general de 9 de la mañana a 7 de la noche y hay 3 ubicaciones disponibles esto recordemos es en la ciudad de Tampa el complejo en Himes Avenue Al Barnes Park y Al López Park en esas 3 ubicaciones que bueno Jerry me pone muy contenta que ya nuestras autoridades locales estén tomando riendas en este asunto me pone contenta que estén ayudando a la comunidad así que definitivamente esto es algo que debemos estar monitoreando seguramente ellos han obtenido la información también igual que nosotros que estamos vigilando y quieren que la comunidad esté segura y eso es lo que queremos nosotros también que ustedes se mantengan informados y seguros mientras puedan en estos momentos creo que es una muy buena oportunidad también Jerry para tener ese kit de huracanes preparados si es que no lo tiene todavía sabemos que con tormentas fuertes a veces corremos el riesgo de perder la electricidad por ejemplo también bueno casos de inundaciones en estos momentos si llegaríamos a ver inundación Jerry sería por los altos acumulados de precipitaciones no necesariamente por marejada ciclónica ok quiero volver a repetir eso en estos momentos sabemos que vamos a tener bastante acumulación de agua de lluvia estábamos hablando de entre 6 a 8 podríamos llegar a ver 4 a 6 creo y algunas áreas podríamos llegar a ver un poquito más y obviamente todo eso depende de qué tan qué tan fluido va a ser una vez que empecemos a ver esta lluvia y en la zona en la que viva exactamente no todos van a haber inundaciones obviamente pero sí definitivamente va a ser va a ser un domingo lluvioso probablemente el lunes también y es posible que el martes también y un recordatorio a usted que planea sobre todo el fin de semana usted que planea transitar en las calles de la bahía de Tampa hemos visto y hemos reportado aquí a través de Tampa hoy que con lluvias de verano hemos sufrido inundaciones y vale la pena recalcar lo que tú dijiste no es por inundaciones repentinas otro fenómeno completamente diferente y es el sistema de drenaje muchas áreas dentro de la bahía de Tampa tienden a inundarse la lluvia es una de las cosas que vamos a ver indiscutiblemente el llamado es a la precaución si usted va a estar transitando si usted va a andar afuera a que tome todas las medidas de precaución evite no conduzca sobre aguas que si está inundada la calle de la vuelta no se meta no se meta es peligroso es peligroso para usted puede dañar a su vehículo muchas razones por las cuales se les aconseja que si ven alguna carretera que está inundada de la vuelta no vale la pena definitivamente y Val hablamos nosotros mucho de este kit de preparación cuáles son algunos de los artículos que podríamos incluir en ese kit de preparación muy bueno para mí siempre es súper importante pilas tener una radio por supuesto también que funcione a pilas quizás también si tienen algún tipo de cargador extra para el celular si es posible también muy importante tener algún tipo de ventilador a pilas en su kit porque las temperaturas están muy altas en estos momentos creo que también es importante mencionar si usted toma pastillas o remedios que necesite de la farmacia quizás sea un buen momento para ir a acudir a buscar estas medicaciones para que las tenga a mano quizás tenga algo de efectivo por si acaso si hay que llenar el tanque sabemos que muchas veces sucede eso que necesitamos gasolina de ir de punto A a B entonces bueno eso es importante también así que esas son algunas de las menciones también bueno sus mascotas hay que pensar también en eso si usted tiene mascotas asegúrese de tener alimentación para ellos o si ellos necesitan medicación o lo que sea necesario tener todo eso preparadito pero para mí eso siempre creo que es lo más fundamental agua para estar hidratados que es importante y como siempre el recordatorio de la comida no pereceder en lata y son cositas que nosotros a medida que entre más tiempo vamos pasando en la Florida como que si nos vamos acostumbrando cuando llega la temporada de verano más que todo empezamos a a poner una lata o dos extra en cada en cada día al supermercado totalmente creo que lo hacemos todo eso es algo normal de los floridenses pero si usted hace poco que se mudó de esta área estos son algunos consejitos que valen la pena poder tomarlos y bueno yo la primera vez que pasé que me acuerdo que me mudé a Florida Jerry te cuento rapidito el primer huracán que fue Charlie que esto fue en el 2003 2004 me parece yo me había mudado en el 2001 fuimos a pasarlo con amistades porque la verdad éramos nuevos no sabíamos lo que estaba sucediendo y a veces es bueno tener esa línea esas personas que tengan experiencias hacer las preguntas necesarias de lo que necesiten obviamente esto nada más no está pasando nada solamente estamos diciendo que hay que estar monitoreando hay que estar monitoreando esta onda tropical en estos momentos y creo que esa es la mejor manera de mantenerse seguro es estar informado eso es lo más importante y número dos bueno en el caso de que bueno si llegase a hacer una tormenta tropical fuertes lluvias quizás algún tornado o algo por el estilo si se va la luz se va la electricidad bueno no hay problema tengo mi linternita voy a estar bien mi familia va a estar bien y creo que eso es una manera de pensarlo bueno tengo el ventilador el aire acondicionado se me fue esta noche no logra tenerlo esa noche pero hay un ventiladorcito que nos va a mantener fresquito creo que esas son cosas que debemos tener en cuenta obviamente también muy importante estos sacos de arena que están dando en la ciudad creo que eso también es algo que debemos tener en cuenta especialmente si su área su casa le entra agua en casos donde son lluvias repentinas que estamos teniendo de mucha acumulación imagínese lo que va a ser si llega una tormenta tropical donde son baldazos de agua definitivamente Val es el llamado que nosotros siempre acostumbramos a la preparación y ese digamos es el momento ideal para que nos preparemos en este momento si usted va saliendo del trabajo haga una paradita en el supermercado si puede y sobre todo que ya viene el fin de semana y puede ser que todavía toda esta información todavía se está definiendo y vamos a estarla monitoreando constantemente y el llamado es nuevamente a la preparación vale algún o algún par de de consejitos para cerrar este episodio de Vigilando los Trópicos si creo que no está de más volver a repetir y recalcar que mantenerse informado es la mejor manera de mantenerse seguro así que quédese aquí con nosotros Jerry va a tener un adelanto a las 11 de la mañana nosotros me verá a mí quizás también a la tarde y bueno vamos a estar aquí informándoles trayéndole lo último y así que bueno quédense pendientes y nosotros vamos a tener toda la información mencionamos hace un par de minutos las bolsas de arena que están disponibles a partir del día de mañana allá en las en tres diferentes ubicaciones en la ciudad de Tampa le repito nuevamente Himes Avenue Complex a Barnes Park a Lopez Park esto comenzando a las 12 del mediodía para el público en general pero si usted para las personas mayores de edad y las personas con necesidades especiales hay una ventana especial de 9 de la mañana a 12 del mediodía y luego el sábado para el público en general de 9 de la mañana a 7 de la noche tiene que llevar su identificación para probar que es residente de Tampa y hay un límite de 10 bolsas por residente así que nosotros vamos a seguir por supuesto informándolo Val como siempre muchísimas gracias por compartirnos toda esta información por supuesto Jerry y lo esperamos el día de mañana como Val le dijo a las 11 de la mañana yo le tendré aquí un poquito más de novedades me parece que vamos a tener ya a las 11 de la mañana referente a esta Inves 97L que es una perturbación tropical que se espera que se meta el Golfo de México y que traiga algunos impactos al estado de la Florida y si usted quiere ponerse al tanto de lo que está sucediendo puede visitar TampaHoy.com donde tenemos lo último de este sistema y vamos a compartir mucha más información sobre las maneras en las que usted puede prepararse para este sistema a través de TampaHoy.com concluimos con este episodio de Vigilando los Trópicos hasta el día de mañana a las 11 Sí.